Hola, hola, buenas tardes mi gente hermosa, sean muy bienvenidos a su canal, mi canal. Hoy en día les traigo un nuevo video. Vamos a estar recolectando las semillas de margaritas. Cuando ustedes ya tienen sus propias plantas, ya no tienen que comprar más. Ya nada más las van sacando, esperan que es esta, se llaman margaritas. Son en un color moradito con blanco. Este, nada más esperan que la planta ya haya secado la flor. Y ya cuando seca la flor, ya tienen las semillas que miren son estas. Estas que están por acá, no sé si las alcanzan a ver. Entonces ya cuando están secas así, venimos y las cortamos. Ponlo ahí, mami. Ponlo acá. Así, miren mi gente. Estas son las semillitas. Y ahorita vamos a estar sacando más acá. Miren. Son esas así, estas negritas. Esas son las semillitas. Vamos a estar recolectándolas todas. Y así hasta que terminemos de sacarlas todas. Y ahorita les voy a estar mostrando. Mi gente, y así es como se ven las semillas en la plantita cuando ya están secas. Mi gente hermosa. Y esas fueron todas las semillas de margaritas que estuvimos coleccionando, sacando de las plantitas. Cuando ya tienes nuevas plantas, ya no necesitas comprar más. Ya solo sacas las semillitas y así las puedes seguir reproduciendo. Mi gente, también déjenme mostrarles ese bello rosal que tengo. Que están bien bonitas. Miren. Qué hermosas. Cuántas rosas tienen. Miren. Mi gente, vamos a estar yendo con Giselle a comprar una mochila que quiera. Así que vamos a ir a la tienda. Así que por favor, acompáñame. Vámonos. Mi gente, estamos llegando aquí a Rose. Vamos a ir a ver si acá encontramos la mochila que quiere Giselle. No, ya tiene una Nike, pero quiere una, no sé, de mi caricatura. A ver si aquí encontramos a Rose. Mira, son todas las que hay. ¿Cuál quieres? No sé, porque no voy a poner mi computadora. ¿Qué? No voy a poner mi computadora. ¿No vas a ver tu computadora? ¿Y entonces? ¿Qué? ¿No hay del tamaño que tú quieres? No. Mi gente hermosa. Me gusta este vestido. Me lo voy a estar midiendo a ver si me queda. Me voy a estar checando estos tres vestidos. A ver cuál me queda porque me gustan los tres. Mi gente hermosa. Y así es como me viene quedando vestido. Es un bar. ¿Qué? ¿No lo estás? Aquí. Vamos a estar llevando estos tapetes para poner en el computador. Mi gente hermosa. También vamos a estar llevando estos tapetes para decorar mi baño. Mi gente hermosa. Venimos llegando ahorita acá a San's a comprar algunas cosas. Mi gente hermosa. Y esto fue todo lo que estuvimos comprando por el día de hoy. Ya no les pude grabar más porque el teléfono se me descargó. Este en San es mejor comprar por mayoreo. Y sí, gastas bastante cuando compras, pero te dura bastante. Así que yo siento que te ayuda más a ahorrar. Aunque en el momento lo sientes, pero te dura un mes. Eso depende de qué tan grande sea tu familia. Hermosa, y esto fue todo por el día de hoy. Así que si les gustó el contenido de este video, por favor denle like, suscríbanse, compártanlo y activen la campanita para las notificaciones. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Y hasta luego, que pasen buenas noches. Chao, chao.